Hola Rodríguez, me disculpan, pero yo estoy ligado a estas investigaciones, fueron parte en mi vida parlamentaria. Conozco algo de lo que pasó aquí, ustedes más, y la sociedad colombiana tiene que entenderlo. William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zavala, Arnulfo Sánchez Álvarez, Omar Iván Gutiérrez Noava, Olcris Fahil Díaz Pérez, José Darío Martínez Pérez, Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo, Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Alberto Correa, Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Luis Modesto Múnera Posada, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areisa Osorio, Doraluz Areisa Arroyave, Elvia Rosa Areisa Barrera, y sus familiares que hoy nos acompañan. Saludo aquí a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, a la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallon, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Miladis Restrepo Torres, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Juan Alberto Múnera Granda, representante de las familias víctimas del corregimiento de la granja, Lorena Villa García, al gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, el director de Museo Casa de la Memoria y también víctima de Ituango, Edwin Javier Arias, a los funcionarios que hay del gobierno nacional aquí, a los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los directores, coordinadores y funcionarios de las entidades de memoria histórica y atención a las víctimas, a los medios de comunicación presentes y a en general a toda la ciudadanía. Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas familias y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino. Un Estado asesino que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad en primer lugar, que encubre. Porque al final si aquí los procesos judiciales hubiesen hubiesen llegado hasta las causas y los autores, no sólo físicos y directos, sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo en el momento adecuado. Pero los procesos judiciales, las investigaciones, la institución que llamamos Policía General de los Partidos de la Constitución. No fueron capaces porque no tenían la voluntad política, en primer lugar, de descubrir los orígenes de un asesinato sistemático de civiles a lo largo y ancho de Colombia, que es un delito de lesa humanidad y al cual se le podría llamar genocidio. En Colombia hubo un genocidio. genocidio reciente, porque ha existido varios en todo nuestro historial republicano, este genocidio reciente tiene un móvil político, tenía en su función destruir lo que desde el estado se llamaban enemigos del estado, un enemigo interno decían ellos, una ideología construida sobre la base de pensarnos como enemigos, de que una parte de los colombianos es enemiga de otra parte de los colombianos, la teoría del enemigo interno es el producto del miedo, del miedo a la diferencia, del miedo a perder el poder, del miedo a perder los privilegios, del miedo en el fondo a la democracia, del miedo en el fondo a la libertad, del miedo en el fondo al ser humano. Grupos construidos desde el poder, en el poder, creyendo que el poder es hereditario, sea en una región, sea en un municipio, sea en la nación misma, pretendieron entonces que era legítimo eliminar lo que ellos consideraban eran sus enemigos, religiosos, que no resultaba ser más que otros y otras ciudadanos y ciudadanas tan iguales como ellos, con tantos derechos como ellos, con las posibilidades de vivir como la que podrían tener ellos y desencadenaron entonces el genocidio. Las cifras hablan de 100 mil, de 200 mil muertos. El país está aún lleno de fosas comunes por descubrir. El país tiene millones de víctimas. En los debates que hacía en el Parlamento a veces le mostraba a los congresistas que no podía caber ni siquiera en el edificio del Congreso de la República, si pudiéramos tener la posibilidad de sumar el dolor sufrido por la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país durante estas décadas, que si pudiéramos recoger todo ese dolor y juntarlo en un solo momento, en un solo espacio, ese espacio no cabría en el Congreso de la República, no cabría en la Plaza de Bolívar, no cabría en el Palacio de Justicia, ni en el Palacio de Nariño, no cabría quizás ni en la ciudad de Bogotá, sería tan inmenso que nos agobiaría a todos, nos aplastaría. Como es tan aplastante ese dolor, entonces lo evitan, lo ocultan, insinúan que no existió. Pero la prensa no se dedica a investigar las causas, que es lo principal, porque sabiendo las causas, habiendo justicia, sabiendo la verdad, es posible que no se repita. El peligro que tenemos ahora es que se repita y que como una especie de condena perpetua de la sociedad colombiana, tengamos que llevar tras nuestras vidas y las futuras y las futuras generaciones, las circunstancias de que quizás Colombia como una única sociedad en la existencia humana, decide autodestruirse a sí misma de manera permanente. No existe una sociedad humana igual. Ninguna, a pesar de vivir periodos de violencias, guerras, como estamos observando ahora, ninguna decide que su destino es destruirse. A veces, al contrario, se superan, avanzan, construyen naciones, a veces muy poderosas. Los Estados Unidos vivieron una guerra entre ellos por la libertad contra la esclavitud y después de matarse entre sí, fuesen capaces, fueron capaces de construir pactos, tratados, de hacer una nación que indudablemente construyeron una de las naciones más poderosas del mundo. Nosotros no hemos sido capaces de ese pacto y ese pacto tiene que pasar por reconocer a las víctimas, por reconocer la verdad. Los ciudadanos priorizaron una inversión histórica para el arte y la cultura en Medellín. Estamos felices de que por primera vez hayamos pasado de la democratización de la cultura a la democracia cultural. ¿Y esto por qué? Porque más de 42.408 votos de los ciudadanos del sector cultural, de los líderes de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín nos permiten hoy estar en todo el territorio con PP Cultura. Este proceso que le permite a las comunidades estar en agenda cultural, en estímulos, en formación artística, memoria y patrimonio, nos va a permitir llegar a cada lugar de la ciudad, a cada barrio, a mostrar esas experiencias creativas y culturales que se desarrollan allí. El presupuesto participativo destinado a la cultura para el año 2023 será de más de 36 mil millones de pesos. Es histórico además la inversión que se determinó para este año y por eso seguimos apostando a comunicarnos con la cultura, con los líderes culturales, con los CSPs de cultura, darles una felicitación a los ciudadanos de Medellín porque saben y creen que la cultura transforma los territorios, les aporta paz, emocionalidad y además dinamiza las economías de los barrios y las comunas de Medellín. ¿Por qué es importante darle esos espacios a la cultura? Uno, porque la cultura son esas manifestaciones de cada comunidad. Dos, porque los artistas tenemos espacios, plataformas para mostrar nuestro trabajo, generar ese relacionamiento también con la comunidad y permitir que los públicos, que los espectadores empiecen también a conocer lo que estamos haciendo para seguir construyendo audiencias. Genera empleo y genera posibilidades de compartir, así que es muy importante que la cultura se siga manifestando en todas las comunes de la ciudad, por eso es necesario que siga presente y que no se acaben esos espacios tan necesarios y tan importantes en la ciudad de Medellín. Hola, bienvenidos al Tercer Canal, síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.